Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, OpenAI, Google y otras empresas de inteligencia artificial pronto tendrán que informar al gobierno de Estados Unidos sobre el desarrollo de modelos básicos gracias a la ley de producción de defensa. Según el medio Wired, la secretaria de comercio de Estados Unidos Gina Raimondo compartió nuevos detalles sobre este inminente requisito en el evento celebrado por el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. Estamos utilizando la ley de producción de defensa para realizar una encuesta que requiere que las empresas compartan con nosotros cada vez que entrenan un nuevo modelo de lenguaje grande y compartan con nosotros los resultados de los datos de seguridad para que podamos revisarlos, expresó Raimundo. Las nuevas reglas son parte de la amplia orden ejecutiva de inteligencia artificial del presidente Biden anunciada en octubre pasado. Entre el amplio conjunto de mandatos, la orden exige que las empresas que desarrollen cualquier modelo de base que represente un riesgo grave para la seguridad nacional, la seguridad económica nacional o la salud y seguridad públicas nacionales notifiquen al gobierno federal y compartan los resultados de sus pruebas de seguridad. Los modelos básicos son modelos como el GPT-4 de OpenAI y el Gemini de Google, que impulsan los chatbots de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, es probable que el GPT-4 esté por debajo del umbral de potencia informática que requiere supervisión gubernamental. Los futuros modelos básicos, aquellos que tienen una potencia informática sin precedentes, son la principal preocupación debido a su enorme riesgo potencial para la seguridad nacional. Es por eso que este mandato cae en el territorio de la Ley de Producción de Defensa, que fue invocada por última vez en 2021 por el presidente Joe Biden para aumentar la producción de equipos y suministros de protección relacionados con la pandemia. En el evento, Raimondo también abordó otro aspecto de la orden ejecutiva que requeriría que los proveedores de computación en la nube estadounidenses como Amazon, Google y Microsoft revelen el uso extranjero de sus servicios. Para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja un comentario y un gran me gusta. Yo soy Adolfo Pestana y será hasta otra noticia.